Bienvenidos al video explicativo de la cartilla Adición y Sustracción de Números Enteros, serie de unidades didácticas en matemáticas. Esta cartilla corresponde a la adaptación de la unidad didáctica titulada Adición y Sustracción de Números Enteros. Los autores Óscar Becerra, Maritza Buitrago, Sonia Calderón, María Cañadas y Pedro Gómez son egresados y tutores de la primera corte de la maestría en educación con concentración en educación matemática de la Universidad de los Andes. La cartilla fue publicada por Ediciones SM y la Universidad de los Andes. Sus editores académicos somos Pedro Gómez y Fernando Torres. A continuación, presentamos los objetivos de aprendizaje de la cartilla, la secuencia de tareas, capacidades y limitaciones de aprendizaje que la componen. Además, mostramos en qué consiste la tarea de diagnóstica y explicamos una de las tareas de aprendizaje, así como la evaluación final de la unidad didáctica. Comenzamos este video presentando los objetivos de aprendizaje de la cartilla. Con las tareas, pretendemos que el profesor brinde oportunidades para que los estudiantes reconozcan y utilicen el vocabulario empleado en un enunciado que involucre adición y sustracción de números enteros. Resuelvan tareas matemáticas atendiendo las relaciones y propiedades de la adición y la sustracción de los números enteros, explicando cada paso de la resolución. Interpreten y resuelvan problemas en diferentes situaciones de la vida real que involucren la adición y sustracción de números enteros. Proponemos implementar la unidad didáctica en nueve sesiones de clase. La cartilla contiene ocho tareas de aprendizaje que aportan al alcance de los tres objetivos ya mencionados. Cada tarea aporta el desarrollo de competencias matemáticas contempladas en el estudio PISA 2012 y están relacionadas con los cinco procesos generales de la actividad matemática propuestos por el MIM. El foco de contenido de esta cartilla se concentra en el algoritmo de la adición y sustracción de números enteros. Las tareas encaminan a resolver situaciones en las que se utilizan conceptos como números opuestos, números asignados, números relativos y valor absoluto. En algunas ocasiones, los estudiantes podrán utilizar la recta numérica como ayuda para resolver los ejercicios y problemas propuestos. La tabla 3, mostrada en la página 8 de la cartilla, presenta listado las 17 capacidades que se desean potencial en los estudiantes. Algunos ejemplos son la capacidad C1 relacionada con establecer la correspondencia entre el conjunto de números enteros y los puntos de la recta numérica. La capacidad C4, que dice hallar el valor absoluto de un número entero, o la capacidad C16, que cita calcular mentalmente operaciones de adición y sustracción de números enteros. Se espera que los estudiantes activen diferentes caminos de aprendizaje durante el desarrollo de cada tarea. Tuvimos en cuenta cinco tipos de dificultades a las cuales asociamos los errores en los que pueden incurrir los estudiantes al momento de resolver las tareas. Es así como identificamos dificultades para el uso del lenguaje matemático y verbal en situaciones aditivas, el uso de la recta numérica para la adición y sustracción de números enteros, dificultades para realizar operaciones que involucran números enteros, para interpretar un resultado negativo o para usar el valor absoluto. En la tabla 4 de la página 9, mostramos los posibles errores en los que pueden incurrir los estudiantes, organizados de acuerdo con las dificultades. Con la tarea de diagnóstica, se espera que el profesor identifique los conocimientos previos de los estudiantes para determinar acciones de mejoramiento antes de implementar el resto de las tareas de la cartilla. La meta consiste en activar los conocimientos previos de los estudiantes necesarios para el desarrollo de las tareas. Se abordan conceptos y procedimientos como números asignados, números relativos y orden de los números enteros. La tarea motiva la activación del sistema de representación simbólico al proponer un número asignado y o relativo. Los estudiantes activan el sistema de representación gráfico al representar un número en la recta numérica. Además, activan el sistema de representación verbal cuando traducen enunciados. Para resolver la tarea, se requiere el material fotocopiable, lápiz, borrador y regla. Previo a la implementación de la tarea de diagnóstica, es necesario que el profesor haya trabajado números asignados, números relativos y orden de los números enteros. El tiempo estimado para implementar la tarea es de 50 minutos. En los 5 primeros minutos de clase, sugerimos que el profesor distribuya el material a los estudiantes y aclare que la solución de la tarea es individual, pues se requiere tener un diagnóstico de los conceptos y procedimientos que ellos manejan. Los estudiantes pueden tardar aproximadamente 25 minutos en resolver la tarea. Posterior a la solución, sugerimos al profesor permitir un espacio de socialización de los resultados en el que actúe como moderador y corrija las producciones de sus estudiantes. En la tarea punto gol, se presenta una tabla con los puntajes correspondientes a varios equipos de fútbol. Los estudiantes deben responder tres preguntas. Para la primera ronda, entre los equipos A y C, ¿quién obtuvo mayor puntaje? Entre B y D, ¿quién obtuvo mayor puntaje en la segunda ronda? Entre G y H, ¿quién obtuvo el menor puntaje en la primera ronda? Luego, deben establecer un orden coherente para la prevención de los equipos. Si los estudiantes manifiestan dudas al completar la tabla de puntajes o al responder las preguntas propuestas, el profesor puede acudir a realizar preguntas como, ¿entre los números menos 9 y 3, cuál es mayor? ¿O cuántos números enteros hay entre menos 3 y 3? Asociados a estos momentos, es oportuno que el profesor proponga a los estudiantes ubicar, por ejemplo, los números 0, menos 5, 12 y menos 8 en una recta numérica. También se puede acudir a ejemplos con situaciones de deudas y préstamos que permiten observar pérdidas y ganancias. Debido a que esta tarea corresponde al diagnóstico, se espera que el profesor se concentre en observar en qué medida sus estudiantes activan las capacidades previas, teniendo en cuenta la verificación de tres aspectos. La solución de tareas cortas, como ordenar números enteros, ascendente o descendentemente, la forma en que responden las preguntas que se formulen como ayuda y verificar si se han comprendido las ayudas. Una de las ocho tareas que contiene la cartilla se titula El clima del aeropuerto. Su meta principal consiste en fomentar el planteamiento de expresiones aritméticas. Se abordan conceptos y procedimientos como números relativos, números asignados, recta numérica, expresiones aritméticas, algoritmo de edición y sustracción. Se requiere de una representación simbólica para la resolución de expresiones aritméticas y de una representación gráfica para dar solución a la situación propuesta utilizando la recta numérica. Para resolver la tarea se necesita el material fotocopiable, lápiz, borrador y regla. Recomendamos no permitir el uso de calculadores. Esta es la quinta tarea de la secuencia de tareas de la unidad didáctica. Hasta este momento, el profesor ha trabajado la representación de números en la recta numérica, la traducción entre sistemas de representación y la solución de expresiones aritméticas. El tiempo estimado para implementar la tarea es de 50 minutos. Sugerimos que el profesor entregue el material, aclare a los estudiantes que pueden utilizar rectas numéricas para justificar sus procedimientos y finalmente genere un espacio para socializar y corregir los resultados obtenidos. El enunciado a la tarea propone a los estudiantes una situación de variación de temperaturas en diferentes horas en un aeropuerto. Luego, los estudiantes deben justificar la validez de afirmaciones relacionadas con el aumento o disminución de temperaturas en diferentes momentos del día. Finalmente, deben determinar cuánto fue el incremento o disminución de la temperatura en un intervalo de tiempo. Los estudiantes pueden confundir la interpretación de la forma de variación de la temperatura en las dos situaciones propuestas. Es posible que planteen inadecuadamente una expresión aritmética al interpretar incorrectamente palabras como excede, disminuido en, aumentar en o diferencia entre. También pueden usar incorrectamente la recta numérica en caso de utilizarla, cambiar el orden de los números en una operación para efectuar una operación que sea conocida o omitir el signo cuando el resultado de una operación es un número negativo. Por su parte, los estudiantes pueden resolver la tarea utilizando la recta numérica o proponiendo y resolviendo expresiones aritméticas. Por tanto, prevemos dos caminos de aprendizaje. Se pueden identificar dos momentos clave para realizar preguntas a los estudiantes. Cuando planteen la expresión aritmética o realicen la representación en la recta y cuando den respuesta a la situación, bien sea al resolver la expresión o al realizar movimientos sobre la recta numérica. Asociados a estos momentos, es oportuno que el profesor realice preguntas como ¿Tuviste en cuenta los signos de cada número? ¿Verificaste los signos? ¿Estás contando los saltos, número de espacios recorridos entre dos o más puntos en la recta numérica, incluyendo el punto de partida? ¿Cómo cuentan los pasos cuando caminas? La meta de la tarea se ha alcanzado si los estudiantes identifican las cantidades y datos relevantes para la resolución de un problema. Identifican el signo de un número, teniendo en cuenta el contexto de la situación planteada, traducen una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa, plantean la operación al realizarse de acuerdo con la situación propuesta en el problema, ejecutan la operación indicada a partir de dos números dados, traducen una situación aditiva a una expresión aritmética, gráfica o verbal y viceversa, e interpretan los resultados y de acuerdo con su signo los expresan en un lenguaje matemático apropiado. En la sesión 10, se implementa el examen final que permitirá al profesor determinar en qué nivel de desempeño se encuentra cada estudiante en términos del alcance de los objetivos propuestos para la unidad didáctica. El examen está diseñado con base en los objetivos de aprendizaje. Por esa razón, consta de tres tareas. En donde dejé mi cuaderno, la casa entera y sube la temperatura. Permite aplicar los conceptos y procedimientos abordados en todas las tareas. La primera parte del examen final consiste en una situación relacionada con los movimientos que debe realizar una ruta escolar dadas unas condiciones. La formulación de la situación incluye los gastos que debe cubrir una estudiante por modificar el recorrido habitual de la ruta escolar. En esta parte del examen, los estudiantes deben utilizar números enteros, expresiones aritméticas y solución de operaciones para modelar la situación y responder la pregunta final. La segunda parte del examen final consiste en la solución de una expresión aritmética en la que se utilizan signos de agrupación. El contexto permite a los estudiantes identificar el proceso a seguir para encontrar el valor numérico o pedido. La solución propuesta debe justificarse explicando el proceso seguido por los estudiantes. En la tercera parte del examen final proponemos una situación en la que una persona mide y realiza la comparación de las temperaturas durante dos días a diferentes horas. Además, realiza un gasto y queda con una deuda. Los estudiantes deben rellenar una tabla en la que escriben expresiones aritméticas y valores numéricos que representan los datos relacionados descritas en el enunciado. Al finalizar, se pide a los estudiantes establecer conclusiones sobre los datos y expresiones registradas en la tabla. Incluimos cuatro criterios de evaluación que ayudarán al profesor a determinar el nivel de desempeño de sus estudiantes de acuerdo con las acciones que realiza. Por ejemplo, es de esperar que en el nivel superior el estudiante ejecute operaciones indicadas de acuerdo con los signos de agrupación y obtenga un resultado correcto al operar un par de números enteros. Que aplique la propiedad asociativa para la edición de números enteros. Haya el valor absoluto de un número entero y valide los procedimientos aritméticos realizados en la expresión. En el nivel bajo, el estudiante se limitará a ejecutar operaciones indicadas de acuerdo con los signos de agrupación sin verificar que el resultado sea lógico y coherente. Algunas veces, aplica adecuadamente la propiedad asociativa para la edición de números enteros y supone que el valor absoluto de un número entero es su opuesto aditivo. Con las tareas de aprendizaje de la cartilla, buscamos que los estudiantes reconozcan y utilicen el vocabulario empleado en un enunciado que involucre la edición y sustracción de números enteros. Que resuelvan tareas matemáticas atendiendo las relaciones y propiedades de la edición y la sustracción en este conjunto numérico. Esperamos que el profesor utilice las tareas de esta cartilla como medio para que sus estudiantes interpreten y resuelvan problemas en diferentes situaciones de la vía real que involucren la edición y sustracción de números enteros. Gracias. 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 Gracias.